¿Cuál es el dilema que tiene Maduro con sacar del ejército a la promoción de Diosdado Cabello? A los que participaron en el golpe de febrero, ¿cuál es el problema de fondo que hay allí? El problema es bastante grande, esta promoción ya cumple sus años de servicio y esa promoción se ha visto varios retrasos por distintas cochinadas que se han hecho y aquí también, no solo distintas cochinadas, aquí se extendió bastante el periodo y se inventaron cargos superiores al de general de división, digamos a teniente general y otra cantidad de cosas para poder extender a ciertos personajes su vigencia. La promoción de diario de Diosdado Cabello, la promoción Tomás Montilla si no me equivoco, esa promoción, están los que se conocían como los centauros de Chávez. Era gente donde Chávez tuvo mucha penetración ideológica y al momento en que se alcanzó las posibilidades tanto de las intentonas golpistas como después cuando se alcanzó el poder, fue una promoción que tuvo grandísimos beneficios de acceso al poder. Esos beneficios, por supuesto, los hizo cada uno crecer, armar su propia logia, algunos dedicarse formalmente al narcotráfico, otros al poder político, otros al chantaje a través de impuestos. De ahí ha salido mucha de la porquería que ha sometido al país todos estos años, pero también ha servido para el control militar como tal. Han ayudado mucho a cada una de esas partes de ese proceso. Estamos hablándote de que para el golpe de 1992, el golpe de Chávez, Diosdado Cabello y esa promoción eran tenientes, tenientes. Ya en este año por fin deberían haber cumplido todo el periodo y ya serían generales de brigada en tiempo de retiro. Es decir, ya llevan una vida corrompiendo la estructura de la Fuerza Armada. La salida de esa promoción es salir formalmente ya de los centauros de Chávez. Es la promoción donde ya Chávez tenía influencia directa. Esa promoción se acabaría. Ya lo que queda es simplemente lo que se ha ido creciendo después, bajo la sombra del chavismo. Es una situación bastante delicada porque muchos de ellos han acumulado tanto poder que simplemente no se quieren ir y tienen con qué decidir, no me voy, ven a sacarme. Y ese ven a sacarme se les complica bastante a Maduro a la hora de la toma de una decisión. Eso se ha complicado tanto que vamos a poner un ejemplo. De alguien que no pertenece a esa posición, pero ahí está, que no pertenece a esa promoción, pero ahí está con una posición muy especial. El no me voy y ven a sacarme ha sido parte de la figura que después ha encontrado acomodo de Padrino López. Entonces estamos encontrando que Padrino López, como ministro de Defensa, ya lleva seis, ocho años. Eso es impensable en Venezuela. Aquí un ministro de Defensa que repitiera dos años era un verdadero milagro. Entonces esa es la realidad del sacrificio tan complicado que es salir de esa promoción. Al salir de esa promoción, Maduro se vería también con una gran cantidad de cosas que le resultarían incómodas y puntuales. Hay oficiales que tiene, tanto en su guardia de honor o en la jefatura de inteligencia militar, que tendrían que salir de esos cargos y pasar a cargos superiores aún. ¿Cómo lo maneja? Eso le genera también una gran complicación a la hora de decidir eso. Eso se complica más porque estamos en julio. Julio es el mes de los ascensos militares por tradición. El 5 de julio es cuando se hacen los ascensos. Sí, por tradición es así. Él puede hacer una trampa especial y por el concepto del coronavirus y el juego de que estamos en año electoral, intentar buscar los ascensos más importantes, es decir, de los grados de coronel y generales y tenientes generales, decir, vamos a trasladarlos para diciembre y vamos a hacer primero lo de los mandos medios. Algún tipo de trampa se puede ejecutar para poder mantener un poco la calma hasta posterior a las elecciones de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que sí forma parte hasta de un proceso que digamos más simbólico que otra cosa, el fin de esa promoción como tal. El 4 de febrero del año que viene tendría otro significado y eso lleva una cantidad de elementos internos dentro del chavismo que generan cierto ruido y distorsión. Ellos deberían pasar a retiro entonces. Deberían de pasar a retiro, sí, cómo no. Pero ahí veremos cómo muchas figuras permanecen. Ahí veremos cómo se les inventa cualquier cantidad de cargos. Y eso va a generar muchísimas incomodidades en el resto de la promoción y va a generar una incomodidad superior en las promociones menores que tienen derecho a no solo el ascenso sino que también tienen cargos. Y ese tipo de cargos van a seguir estando ocupados. Maduro también asedió oficiales de la Guardia de Honor y la de Justín. Sí. Eso no tiene nada que ver, es otra cosa. No, sí tiene que ver, entra dentro del mismo paquete porque tiene que organizar precisamente eso. Cómo ascenderlo sin alterar dos posiciones de confianza tan importantes para él. Ahorita para Nicolás Maduro, por supuesto, el control del Ministerio de la Defensa es la base de esas decisiones de confianza. Pero las otras principalísimas es la Guardia de Honor, el ADG 5, la Dirección de Inteligencia Militar y la Milicia. Esos son los tres ejes fundamentales que él necesita tener bajo su absoluto control. Por eso hoy ascendió a 391 oficiales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Son los dos ejes principales que le permiten el mantenimiento del poder, tanto dentro de su seguridad como el control del aparato de inteligencia militar. Bien, me sigo a impactarlo con noticias. Dice que nueve bloques delictivos controlan al país bajo impunidad, opacidad y corrupción. Obviamente no es algo nuevo, pero leer un titular así realmente golpea. Falta una cosa ahí cuando se habla de opacidad, impunidad, complicidad. Este aparato criminal que está allí entra dentro del marco de una frase que hemos repetido más de una vez. La inseguridad es política de Estado. Entonces todo este aparato criminal que controla el país de manera directa, que forma parte de todo lo que hemos hablado mucho tiempo, fue financiado y desarrollado por la estructura del gobierno, protegida en todos los sentidos. Por supuesto, son monstruos que tienen allí, tienen que ver cómo lo controlan. Hay un momento en que ese monstruo se levanta y genera problemas y tienes que darle más beneficios. Y de vez en cuando vas y ejecutas a uno de los cabecillas de esto y te vas entendiendo como el resto de las bandas criminales. Esa es una realidad que el chavismo impuso para aumentar la diáspora y para ejercer un control mayor en las sociedades. Bien sea a través de colectivos armados o con bandas directamente que generan una serie de secuestros y acciones puntuales que entrarían en el anedotario regular criminal. Pero cuando se revisa bien a las víctimas de ese tipo de situaciones, se puede entender dónde estuvo la presión política, la presión económica, cuál fue el beneficio que realmente se buscaba en cada una de esas acciones. Bueno, Bachelet ahora sigue trabajando y por supuesto con el reconocimiento del guiado. Ella misma en el informe que generó hoy o ayer aclara que la situación sigue siendo muy delicada en Venezuela. Separa la cantidad de crímenes que comete el FAES, que comete la PTJ, la CPC, que comete cada una de las policías, la Guardia Nacional. No toca inteligencia militar ni toca nada de esto, los cuales también ponen ahí su cuota. Y hace un reclamo sobre lo poco legítimo. No recuerdo cómo es el comentario con respecto al nombramiento del CN.